Juan el Bautista Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba la buena nueva. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a guardar el ánimo, a estar alegres y gozosos, ¿por qué? Porque el Señor ya está listo para salvarnos, porque el Señor ya está pronto, ya está. No como la promesa política que uno la está esperando a ver, ¿cuándo cambian las cosas? ¿cuándo cambia el mundo? ¿cuándo cambia la sociedad? ¿cuándo nos van a dar aquello que nos conviene y necesitamos? Y que usted dice, bueno, ¿cuándo llegará? Pasa lo de la parucía, ¿no? La segunda venida del Señor, uno no sabe ni el día ni la hora, ¿no? Muchas veces uno no sabe ni el día ni la hora en que le va a corresponder a uno un poquitico de felicidad, pero esta palabra es muy diferente a una promesa humana, ¿sí? A una promesa de un hombre, porque esta palabra es real, ya se acerca, ya está pronto, nuestra salvación, ya está pronto nuestra, ya está pronto el Señor que viene a salvarnos, que viene a amarnos, que viene a perdonarnos, que viene a bendecirnos, que viene a planificarnos, a hacernos felices, porque esa es su voluntad, a hacernos felices, ¿sí? Y cuando usted sabe que se acerca a esa salvación, que viene a planificarlo, a realizarlo, a hacerlo feliz, pues, usted se alegra, ¿o no? Usted se alegra, pero también tenemos una gran tentación y yo creo que un mal que afecta y toca y golpea hoy nuestros, golpea a nuestro mundo, nuestras culturas, nuestras gentes, que golpea hoy nuestra vida, nuestras realidades, y es algo por lo cual muchas veces sufrimos y vivimos amargados y es lo contrario a la alegría. ¿Qué es lo contrario a la alegría? La tristeza. Y empezamos a manejar la tristeza y la alegría según nuestras emociones, ¿no es cierto? Somos así, ¿no? Como hoy en día dicen, ¿no? Ya cualquier, hoy en día estoy bien, hoy estoy bien y mañana amanezco mal y ya me están diciendo que soy bipolar. O sea, ya inmediatamente, ya lo etiquetan de que usted, pero realmente usted, a mayor o a menor grado, realmente nosotros vivimos así, según nuestras emociones. Y esta alegría, esta alegría que el Señor nos habla en esta noche no es una alegría emocional, no es simplemente sentimental, porque nuestros sentimientos y nuestras emociones varían, ¿no? Varían. Esta alegría es mucho más profunda porque es la alegría de nuestra fe, es la alegría de que a pesar de que hay circunstancias difíciles, tenemos la plena certeza de que son circunstancias. ¿Sí? Pero cuando se meten nuestras emociones, estoy triste, me siento morir, nadie me mire. ¿Sí? Cuando estoy triste, según mis emociones, pues yo siento que la vida se me acabó. Cuando siento y experimento la traición o la soledad, entonces empiezo a caer en esa melancolía, en esa tristeza, en esa nostalgia, y puede venir todo el mundo a decirte, ánimo, venga, vaya a misa a ver si se compone. Vaya a misa, mire que de pronto Dios hace algo con usted, y a usted le pueden decir de todo, y cuando uno está lleno de esa melancolía, esa nostalgia, esa tristeza, uno lo que quiere es, se echa a uno a la pena, ¿no? Se echa a uno a morirse. Y lo más tremendo de todo es que hay mucha gente que le anuncia a usted la muerte todo el tiempo, ¿no? Y yo me voy a morir, y ya llorarán cuando yo me muera, ¿sí? Y me voy a morir, y se acordarán de mí, y me voy a morir, y bueno, espero que cuando me muera, no me estén allá valorando, ahí sí no me lleve flores a la tumba, ¿sí? Y nos estamos muriendo, muriendo y muriendo, y somos los que más duramos, eso sí se lo garantizan. Somos los que más duramos, ¿sí? El que más echa la cantaleta, se muere el que menos quería morirse. ¿Sí? Porque somos muy circunstanciales, muy emotivos, y no significa que no sean importantes las emociones y los sentimientos, ¿no? No significa que no sean importantes, porque los sentimientos nos mueven también a dar pasos. Pero no es todo, porque para eso el Señor, desde nuestro bautismo, nos ha dado una gracia, y es la gracia de... la fe. ¿Sí? La fe. La esperanza. ¿Qué es la esperanza? Su solo nombre lo dice. Esperar. Y cómo nos cuesta esperar. Y cómo nos cuesta esperar, desesperamos. De nos desesperamos y desesperamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta esperar. Somos muy circunstanciales. Y nuestros sentimientos muchas veces nos traicionan y nos engañan. Entonces, hoy amanecí triste, aburrido, y empieza otra vez el discurso. Me voy a morir. ¿Sí? ¿Cuántas veces uno dice, preferiría estar muerto que estar aquí, en esta vida? Nadie me quiere, soy un estorbo para ustedes, ¿no? Preferiría mejor que... Señor, acuérdate de mí. Ya se los senten, si son los que más duran. Pero, muchas veces somos circunstanciales cuando nuestra fe va por encima de nuestra circunstancia. ¿Sí? Yo no sigo al Señor porque me dé o no me dé. Yo no sigo al Señor o no vivo mi fe católica porque me va bien o porque me va mal. ¿Sí? Yo no sigo al Señor o no lo sigo según me parezca lo que vaya sucediendo o aconteciendo en mi vida. Yo no lo sigo por eso. Si fuera por eso, ni usted ni yo estaríamos aquí. Si fuera por esas circunstancias, ni usted ni yo estaríamos aquí haciendo este esfuerzo de venir a darle este espaciecito al Señor para dejar que Él nos ayude y llene nuestras... Estamos aquí porque estamos en esa esperanza, en ese anhelo de ser felices, pero ser felices, no como se los he dicho muchas veces, con la alegría del payaso, como el que sonríe, el que le sonríe a todo el mundo, pero por dentro, allá en su habitación, allá en su casa, es una amargura total. ¿Sí? No es la alegría del payaso que le sonríe a todo el mundo para hacerlo reír, porque hay mucha gente que le fascina hacer reír a los otros. Hay mucha gente que le fascina echar su cuentico y hacer reír a los otros, mientras que internamente Él no es feliz. No es una alegría auténtica porque el Señor no quiere simplemente de que tú alegres a los otros, sino que tú también vivas feliz, que tú también estés en paz, que tú también estés lleno de Dios, que tú también estés lleno de la plenitud del Señor. No basta simplemente con hacer reír con alegría del payaso, que no es auténtica, sino maquillada, fingida. Es un trabajo, un trabajo por el que le pagan, mientras que esta alegría ni siquiera la hace uno porque le pagan, sino que brota del corazón, es espontánea, es libre. Aún es alegría en medio de la dificultad y de la prueba. Hay unos dichos, los dichos de la abuela que me encantan tanto. ¿Sí? Y esos dichos de la abuela, ¿no? Que muchas veces le decían cuando uno, llegaban de la abuela y me está yendo mal y no me salen las cosas como yo quiero, en mi trabajo está muy mal, en mi casa estamos peleando, ¿yo qué voy a hacer? Pues mi hijito, a mal tiempo, buena cara. Tiene dos opciones, o quedarse pataleando como el niño berrinchoso o simplemente, pues, levántese mi hijo y hágale, camine, camine, porque para eso es la fe, es la fe. No de tener simplemente en la mente que nada nos va a pasar y nada nos va a suceder, sino que tenemos a un Dios que camina con nosotros y eso nos hace alegres. Yo me siento orgulloso de mi fe, no por mí mismo, porque muchas veces uno falla, muchas veces uno es humano, muchas veces uno, uno decepciona a la gente, muchas veces uno sale la humanidad precisamente por los sentimientos tan humanos, ¿no? Por ser tan humanos, uno, pero me siento feliz de mi fe, ¿por qué? porque esa fe me lleva a levantarme después de cada caída, porque esa fe me da la certeza de que Dios me perdona siempre. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han estado endeudados? Lo mismo pasó anoche, yo no sé, pregunto lo mismo y todo el mundo se ríe. Es un buen chiste, ¿no? ¿Ustedes han estado en deuda? ¿Sí? ¿Sí o no? En mi país le llamamos culebras. ¿Sí? ¿Cómo matar esas culebras? Está muy dura, sobrepasa nuestra capacidad, a veces no sabemos ni tenemos ni idea cómo le vamos a hacer. ¿Sí? Y eso a veces nos desanima, ¿no? Pero ustedes, ahora que ya con esas risas me aclararon la pregunta, ¿sí? Cuando uno está en deuda y cuando uno le perdonan esa deuda, si a usted le perdonaran su deuda, a usted cómo se sentiría. Más de uno diría, Padre Dios lo escuche. Tranquilos que, tal vez no salen hoy, pero van a salir en el nombre del Señor, pero bueno. Eso es, ahora sí se pusieron alegres, porque tienen unas caras. Entonces, claro, uno se siente feliz, uno se siente gozoso, ¿no? Nosotros tenemos una deuda, no material, de esta deuda que yo les voy a hablar no es la material, no es la del dinero. Nosotros muchas veces estamos endeudados con quién? Con el Señor. Y cada vez que cometemos un pecado, cada vez que fallamos, que nuestra humanidad nos sale, nos ponemos en deuda con Él. no porque Él nos esté cobrando, no porque nos esté diciendo mire lo que hizo, ¿no? Pero nosotros sabemos internamente y la conciencia nos lo dice, que cada vez que fallamos, cada vez que cometemos una falta, quedamos en deuda, quedamos en deuda con el Señor. Pero ¿saben cuál es nuestra alegría? La alegría de nuestra fe, la alegría de tener a un Dios misericordioso, es que siempre nos perdona. la alegría que nos da a cada uno de nosotros, bautizados católicos, creyentes en el Señor, la alegría que nos da es saber que Dios siempre nos da oportunidades, que siempre Dios nos permite recomenzar. ¡Qué hermosa palabra! Recomenzar. ¡Qué hermosa palabra! Sobre todo cuando uno se siente en deuda, abortado y condenado. Y es la misericordia de Dios. Y ese pecado siempre es perdonado ¿en dónde? ¿Dónde nos perdonan? En el confesionario. Y en este año el Señor nos ha regalado por medio del Papa Francisco un año magnífico, maravilloso, que es el año ¿de qué? De la misericordia. Si no lo sabías, sépalo. Es el año de la misericordia y este año nos van a dar promociones espirituales. ¿Saben cuál es una de ellas? La indulgencia plenaria. ¿Qué es indulgencia? ¿Qué es el nombre tan raro? La indulgencia es justamente el perdón de nuestras penas. Les explico. Nuestros pecados, cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, usted peca, generamos, ocasionamos consecuencias. El pecado se perdona en el confesionario. Ahí nos absuelven de todo pecado. ¿Sí? Pero las penas quedan, ese pecado generó una pena. ¿Sí? Generó una pena. Recordemos papás, papitos, con todo cariño, que está el cuartico de los angelitos para que lleven a los bebés, a los niños, para que estén tranquilos. Entonces, vuelvo, las penas las pagamos ¿en dónde? En el purgatorio. En el purgatorio. Usted se confiesa, usted se confiesa y usted queda con una pena. ¿Sí? Que las purifica con los sufrimientos de la vida o en el purgatorio. ¿Saben qué hace la indulgencia? Lo deja a cero kilómetros. Lo deja cero kilómetros. Por eso es una gran promoción. Dígame si no. y nos da felicidad, nos alegra, nos alegra. Nos alegra. Por eso, este día es una alegría que no es simplemente la que sonríe externamente, sino la que sabe que le va a dar ¿qué? La vida eterna. que le va a dar ¿a quién? A Dios mismo. A Dios mismo. ¿Sí o no? Pero como que no los alegró. Entonces, cada vez que usted falla, están quedan deuda. Este año de la misericordia, por medio de la indulgencia, se nos es perdonado todo, todo, todo. O sea que si usted se muere, derechito. Para los que quieren morirse. Ya después les explicaremos cómo ganarla, porque hay todo un ejercicio para ganarla. ¿Sí? Pero es este año. Es este año. Entonces, qué maravilloso es escuchar siempre un Dios que nos perdona, un Dios que nos permite recomenzar, un Dios que nos permite ¿Sí? Que nos permite siempre su misericordia, que nos da nuevas oportunidades, un Dios que nos da siempre su gracia, un Dios que nos llena de su presencia, un Dios que nos levanta constantemente. ¿Sí? Qué maravilloso es escuchar eso. Dígame, ¿quién nos da eso? Solo Dios. Miren, cuando usted falla, y dígame, sino cuando usted falla muchas veces, todo el mundo lo señala. Cuando usted falla, muchas veces, se experimenta el caído, muchas veces usted en su casa, miren, se lo aseguro, muchos en nuestras casas, nadie da un peso por nosotros, nadie apuesta por nosotros. ¿cómo es su marido? ¿Cómo es su marido? Ese viejo, quién sabe, sí. Ojalá algún día se le dé por cambiar o venir a misa, por lo menos para que el Señor tenga misericordia de él. ¿Cómo es su esposa? O sea, viva con ella, padre. Le preguntan a los hijos, ¿cómo son tus papás? Uy, aún, me regañan por todo. ¿Sí? ¿Cómo es la profesora de matemáticas? La peor del colegio. Uno nunca apuesta por nadie, ¿no? Uno siempre, siempre como que cuando se saben a relucir como las humanidades, los defectos, como que eso es lo que queda, ¿no es cierto? Como que eso es lo que queda, como que eso no te permite ver la bondad de la persona, como que eso no te permite ver, pues, la maravilla de persona que tienes al lado, ¿no? Mire a su marido, la maravilla de marido que tiene, mire la maravilla de mujer que tiene, eso no te permite. Cuando uno escucha eso, uno le da risa y nos da risa porque es que para nosotros es como que, como que no me lo creo, en traducción, nos cuesta apostar por el otro porque hay mucho de nosotros pero saben que es lo más impresionante de esta buena noticia es que el Señor nos conoce conociendo nuestras complicaciones y conociendo lo difíciles que somos sigue apostando por nosotros, Él se apuesta por nosotros a, es una misericordia increíble impresionante el Señor apuesta por ti el Señor apuesta por ti a pesar de lo complejo que eres usted se imagina usted se imagina si a usted le dijeran pero porque usted va a misa si usted mire como es de malo en el trabajo porque viene a misa si usted mire como es de malo mire como es de grosero y normalmente esos juicios los escuchamos ¿no? ¿no acabo de venir de misa? ¿no acabo de rezar? mire acabamos de salir de la iglesia y ya está petando ¿sí? escuchamos esos juicios ¿sí? y esos juicios ¿qué hacen? nos desaniman ¿qué les digo yo? no es que les diga que van y se peleen lo ideal es que usted venga aquí y vaya y crezca crezca humanamente crezca espiritualmente cambie lo que tenga que cambiar se esfuerce por hacerlo ¿pero qué le digo yo? cuando a usted le llegue esa tentación de tristeza y de desánimo cuando se vea confrontado a esa humanidad que hace que el otro no apueste por usted pues que justamente vengo aquí porque necesito del Señor porque necesito de la misericordia de Dios y voy a intentar y voy a esforzarme por ser amable hay un santo San Francisco San Francisco de Sales no sé si han escuchado hablar de él San Francisco de Sales este santo este hombre era de un genio insoportable ¿saben qué le decía él al hermano? ¿leyendo? ¿saben qué le decía? le decía el hermano de él que también era insoportable en su genio le decía le decía al hermano en este mundo hay dos mujeres que son plenamente felices y el hermano y le repitió en este mundo hay dos mujeres que son plenamente felices y el hermano ¿este por qué me está hablando de mujeres? en este mundo hay dos mujeres que son plenamente felices bueno ¿y cuál es tu cuento de las mujeres? dos mujeres que no se casaron ni con usted ni conmigo yo les digo esta noche en este mundo hay una mujer que es feliz la que no se casó conmigo era de un genio impresionante este hombre no se aguantaba ni la sombra y hay gente así muchas veces nosotros vivimos esa cruz no nos aguantamos y no nos aguantan nos dicen vaya a ver a la iglesia a ver si le sirve de algo pero duró 15 años 15 años en ese proceso de cambiar y transformar 15 años ¿y saben cómo se le conoce a Dios de San Francisco de Sales? el santo de la amabilidad el santo de la amabilidad ¿por qué? porque no se cansó porque no se rindió porque siguió luchando no fue una cosa gratis no fue un asunto de amuleto démelo ya ¿no? no fue un asunto de ganarse una rifa o una lotería ¡ay me gané la lotería! ya soy santo mire me la gané ¡ay me gané la lotería! tengo un super marido ¡ay me gané la lotería! tengo un super hijo ¡ay me gané la lotería! soy lo mejor de este mundo no, esto no se gana no, esto no se gana así esto de la conversión y del esfuerzo de ser de la lucha el esfuerzo de ser santos es día tras día un esfuerzo constante y permanente ¿sí? pero hay personas que luchan y se esfuerzan hay unos que ni levantan el dedo ¿sí? ni siquiera le piden al Señor esa gracia hay muchos que se victimizan hay muchos que llegan hablándole a uno y diciéndole hay gente que llega hablándole mal a uno de alguien ¿no? y es que ese y es que esa y es que mire y es que lo otro es que me cuesta es que es muy duro y yo me pregunto ¿será que esta persona no se da cuenta que también ella le cuesta al otro? ¿sí? entonces estamos siempre pero ¿cuál es el anuncio de hoy? el anuncio de hoy no es sacar los trapitos al sol no es simplemente hablar de la maldad porque pues de esa ya conocemos ya bastante sino de hablar de la misericordia del Señor que nos produce alegría y gozo porque en ella encontramos un refugio permanente y constante para recomenzar de nuevo para volver a empezar para volver a iniciar el camino para volver a recomenzar en ese en ese proyecto de ser hijos de Dios y alcanzar la vida eterna y esa es nuestra esperanza dígame si no dígame si usted no tuviera esa esperanza dígame si no tuviera usted esa alegría dígame si no ¿qué sentido tendría? ¿no? el hecho de uno caminar y entregarse al Señor ¿qué sentido tendría? pero aquí estamos en esa búsqueda de la voluntad del Señor para que algún día según su voluntad nosotros podamos ser felices plenamente no simplemente por el sentimiento sino ya por la certeza la certeza de Dios y ese es el anuncio de este día eso es lo que nos dice la palabra de Dios la certeza de que a Dios le queda algo grande solo si nosotros queremos que le quede grande ya me lo han escuchado muchas veces el camino a la santidad es que ¿duro? no, no me dañe la humilidad duro para nosotros el camino a la santidad es un rosario de fracasos corregidos ya se les había olvidado el camino a la santidad es un rosario de fracasos corregidos no se les va a olvidar es un rosario de fracasos corregidos de fracasos corregidos wow ¿no es cierto? esa es la definición que más me encanta de la santidad porque a mi me da una esperanza impresionante una esperanza perseverante una esperanza que no se quiere quedar con el primer obstáculo una esperanza que me da la motivación de seguir levantándome después de cada caída ¿no? y eso me alegra me alegra bastante me alegra porque tengo un Dios misericordioso entonces queridos hermanos pidámosle esa gracia hoy al Señor pidámosle a la Santísima Virgen María nuestra Señora de Guadalupe ella que pueda acoger al Señor no con tristeza ni con ni ni con nostalgia pues porque entonces ya pues me van a pedrear José no me va a aceptar sino que la supo acoger con fe con la certeza de saber de que lo hacía porque el Señor nunca juega con ella ni nunca va a jugar con nosotros sino que lo hacía con esa certeza de que era para cumplir los propósitos de Dios se me olvidaba decirles una cosa ¿no? en esos propósitos de Dios ¿si? dejemos que Dios intentemos y luchemos y esforcémonos porque sea Dios el que tome siempre la iniciativa de las cosas ¿no? menos de mí y más de ti Señor menos de mí cuando usted esté ahí discutiendo con su mujer esposos cuando esté discutiendo con su mujer diga ahí hágase violencia muérdase la lengua y diga menos de mí más de ti Señor cuando usted esté discutiendo mujeres con su marido muérdase esa lengua menos de mí más de ti Señor y cuando le pase lo que le pase que sienta que se quiera salir de la ropa menos de mí más de ti Señor y si le salió más de usted pues al otro día vuelva y diga bueno Señor otra vez empecemos de nuevo menos de mí más de ti Señor dígame si eso no nos alegra bueno antes de que den el aplauso del Señor la Santísima Virgen María Gracias.